13 minutos para llegar a las 9 de la mañana, donde este jueves 18 del mes de diciembre aprovechamos para felicitar a todas las esperanzas. Hoy es el día de Nuestra Señora de la Esperanza, un día por cierto muy bonito dentro del calendario. Y les recuerdo lo que les hemos comentado a las 8 y 5 de la mañana, y es que el más que probable, casi seguro, todo anuncio que va a hacer el Gobierno en el día de hoy, a través de, no sabemos si el presidente o el señor Soria, de que se va a retrasar el dividendo digital. Dicho así suena raro, pero ¿qué es lo que se refiere? Que el día 31 de diciembre no va a haber ningún problema para la recepción de los canales de televisión. Todo se va a retrasar para el 31 de marzo en el que se va a producir, entonces, sí, ya lo que es la ubicación definitiva de todos los canales. Los dos canales, o las dos televisiones privadas de este país, Operadores Libres, que se llaman Mediaset y A3 Media, pues también habían solicitado esta medida, dado de que a partir del día 1 de enero, que está ahí ya, poco más de 12 días falta para que llegue, se podían apagar millones y millones de televisores en España, que no recibiría la señal de televisión. Así que se va a anunciar en el día de hoy esto, que sin duda, una de las noticias importantes del día, porque nos trae a mal traer desde el 26 de octubre, en el que tuvimos que ponernos al mando ahí a ubicar canales de televisión. Bien, dicho lo cual, darle también los buenos días y la bienvenida a Pablo Chávez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz. Buenos días, Pablo. Buenos días, Guillermo. Bienvenido, gracias por estar aquí, que no viene solo, viene acompañado de Maripaz González, que representa a ACAP. Muy buenos días, Maripaz. Buenos días, Guillermo. Encantada de saludarte. Encantada de volver a estar aquí contigo. Bueno, pues vamos aquí, igualmente. Bueno, ya en su momento lo recordrán, hablábamos con Maripaz ante lo que era ACAP, que lo vamos a recordar, para aquellos que no recuerden, ¿a qué responden esas siglas? APCA es la Asociación por la Cultura y las Artes en Cádiz. Es una asociación que tiene varios objetivos primordiales, sobre todo apoyar, promover y difundir la cultura y las artes en cualquiera de sus manifestaciones, y ayudando a generar procesos creativos a través de convenios, tanto públicos como privados, con entidades locales, nacionales o internacionales. En definitiva, el fomento de la cultura, que es lo que se pretende en nuestra capital. En virtud de ese espíritu, de esa filosofía, Pablo, que tiene APCA, concretamente, han llegado a un acuerdo, han firmado un convenio a través de la delegación de universidades, concretamente, para la difusión de una parte importante de nuestra cultura, la cultura de Cádiz. Sí, efectivamente, la verdad es que, en este caso, Maripaz y todos los miembros de la Junta Directiva de APCA, pues son bastante pertinaces, y entonces nos propusieron hacer un concurso, que terminaron una exposición sobre el arte fenicio o la cultura fenicia en Cádiz, y, claro, no había forma de decirles que no, entonces articulamos este convenio en el que perseguimos el desarrollo de esta cultura en unos ámbitos muy específicos, aunque posteriormente se han ido desarrollando, que es, en este caso, entre el ámbito estudiantil de la ciudad, porque tenemos una escuela de arte muy viva en todos sus aspectos, tenemos una universidad, en este caso, en el ámbito de los adultos muy viva, y entonces queríamos que estos trabajos se desarrollen en estos ámbitos. Posteriormente, ya después, otros colectivos se han ido sumando, y entonces este convenio ha nacido desde esta necesidad y de esta oferta hacia el ámbito estudiantil, fundamentalmente. En virtud de ese convenio, ¿cuáles son las actividades que vais a llevar a cabo vosotros a través de APCA? Pues, en primer lugar, agradecerle a la delegación de universidad por la confianza que ha depositado en nosotros, y en principio, gracias al concurso que hemos llamado FENIARTE, que tiene todas las disciplinas artísticas, contempla en todas las disciplinas artísticas, grabado, pintura, ilustración, incluso cerámica, entonces hemos organizado, bueno, la temática, como hemos dicho, versará sobre los fenicios, y hemos organizado diferentes actividades dentro de lo que es el programa. Lo primero es una que inauguramos hoy, a las 7 de la tarde, en el Balbuarte de la Candelaria, una exposición colectiva de 31 artistas, que son los participantes en el concurso, y van a poderla visitar y admirar casi un mes, aproximadamente, hasta el día 23 de enero. Entonces, tenemos 43 obras, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Quiénes han realizado las obras, Maripaz? Pues, tenemos artistas, porque la verdad es que son magníficos, es un concurso, lo que pasa es que están expuestas las obras como una exposición colectiva que va a concurso, y al final, el día 20, el jurado deliberará, y el día 23 entregaremos los premios en la Casa de Iberoamérica. Ahora ya iré detallándolo con más calma. Por supuesto. ¿Es sin duda alguna, Pablo, una vuelta de tuerca más dentro de lo que es la profundización en nuestra propia cultura, la cultura gaditana, que es sin duda alguna los orígenes fenicios de Cádiz? Efectivamente, es decir, es que tenemos que, en este año, donde gracias a la apertura del yacimiento gadí, donde estamos ahora con la exposición que se ha abierto también en la zona del Campo del Sur, con la segunda ubicación del sarcófago fenicio. Entonces, claro, teníamos que, esta propuesta suma, suma y de manera importante a esta oferta cultural que desde el ayuntamiento se viene realizando, y entonces, porque ya que estamos haciendo unas rutas también con alumnos y con estudiantes, pues creemos oportuno en que en todos los puntos de la ciudad haya una aportación desde el estudio de nuestros restos o de nuestra historia. Es decir, hay que tener en cuenta que en la zona de Estramuro ya se hizo la apertura del estudio arqueológico por parte de la Delegación de Cultura, con tapeca para el estudio de la zona de los cuarteles de Varela, como te he dicho también, en la zona del Campo del Sur, el yacimiento situado en el yacimiento gadir, y ahora entonces era llegar a otro punto de la ciudad, que era poner esta exposición de carácter fenicio en el Balbo Arte de los Mártires, en el Balbo Arte Candelaria, con lo que prácticamente todos los puntos de la ciudad tienen esta simbología y esta representación de nuestra cultura fenicia, de nuestros antepasados. De lo que tenemos también una muestra muy reciente, cuando se reinauguró el espacio de entrecatedrales, donde se encuentran restos, por cierto, la dama de Cádiz, la dama fenicia de Cádiz, el sarcófago, que no se podía exponer, y ha encontrado un lugar con lo cual es otra aportación más a lo que es el conocimiento de la cultura fenicia. Correcto. Además, nosotros, para darle un mayor contenido didáctico, creíamos, pensábamos que era importante organizar como un pequeño ciclo de conferencias, impartido por especialistas, como, por ejemplo, tendremos el día 28 de diciembre, a las doce y media, en el Balbo Arte de la Candelaria, todas ellas, a don Eugenio Belgrado, que nos hablará sobre el subsuelo de Cádiz, y nos dará una visión muy distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Qué puede haber aquí debajo, verdad? ¿Qué puede encontrarse uno aquí debajo? Maravillas, que desconocemos. Pues sí. Es una pena. Poco a poco se irán poniendo en valor, seguro que sí, ¿verdad? Dentro de esas actividades, Maripaz, que comentabas anteriormente, que ibas a detallar, ¿cómo se van a desarrollar? ¿Qué día? ¿A partir de qué hora? ¿Qué se podrá ver? ¿Quién asistirá? Etcétera, etcétera. Vale, pues comenzaremos, como hemos dicho, con la inauguración hoy de la exposición colectiva. Aparte, tendremos también... ¿A partir de qué hora? A las siete de la tarde. ¿Siete de la tarde? A las siete comenzaremos con la inauguración. Podremos contemplar otras exposiciones más de fotografía de Nández y Regara, que gracias a... bueno, que nos ha permitido el director del Museo Arqueológico, don Juan Alonso de la Sierra, nos ha permitido fotografiar parte de los fondos fenicios del Museo Arqueológico, con lo cual volvemos a darle un mayor contenido de difusión de los mismos para intentar acercar a los visitantes al museo y que vayan y lo vean en directo. Además, también tendremos una... bueno, una novedad, que el joyero, Antonio Collantes, nos va a hacer una... va a exponer parte de sus piezas, que son reproducciones fenicias, y además va a acuñar en directo, tendremos el lujo de presenciar una acuñación de monedas en directo. Así que también hay otras exposiciones más, Chano Bayón, de cerámica, también va a estar presente, y Cristina Rey, de fotografía. ¿Es una actividad puntual o pretendéis, de forma regular, insistir o profundizar más en este tipo de actividades, siempre teniendo la cultura fenicia como referencia o no? Pues nos gustaría ir haciendo como una especie de evolución, que empezamos en los fenicios y, en principio, pues pensamos continuar con otras civilizaciones que nos han dejado un importante legado en la ciudad. Lo cual, sin duda alguna, Pablo, desde la delegación de universidades, es una posibilidad, y yo creo que una oportunidad de oro, de poder llegar quizás a sitios o a conocimiento de la cultura en Cádiz, que no se podría llegar de otra forma, a través de asociaciones como ASCA. Efectivamente, nosotros como ayuntamiento tenemos que aprovechar esta experiencia o estos proyectos que desde el ámbito privado vienen desarrollándose y que, de manera común, podemos ir afianzando, porque lo que sí está claro es que desde el ayuntamiento no se puede abarcar todo. Entonces, lo que sí es esta asociación, que hay que destacar, que es que lleva 15 meses prácticamente su nacimiento, y, sin embargo, ha ido evolucionando, ha ido afianzándose la ciudad de manera importante y no para de crear expectativas. El año pasado, ya hay que recordar que a los dos meses de nacer, ya hizo una colaboración, en este caso con Cáritas, para desarrollar un ciclo de música en distintos templos que beneficia a muchos colectivos. En este caso fue a la zona de Santa Cruz, a la parroquia de Santa Cruz. A lo largo del año ha ido haciendo conciertos, todos ellos en colaboración con la Escuela de Arte, con la que nosotros también, con el Conservatorio de Música, al que nosotros también tenemos que agradecer, que siempre viene colaborando. Entonces, como tú bien dices, todas estas aportaciones, todos estos proyectos en los que nosotros nos podemos sumar y podemos aportar desde los espacios hasta colaboraciones, en este caso, de diferentes índoles a través de convenios, pues lo vemos totalmente provechoso porque no solo nos beneficiamos los más mayores, podemos decir, sino que ya también, estudiando la parte de los más pequeños, nuestro proyecto es que a partir de los meses de enero, que ya vuelvan los chicos a las clases, ofertárselos a los centros educativos para que se acerquen y vean esta exposición, porque yo creo que, como me viene diciendo Maripá, en todos estos días, en los que ya la exposición prácticamente está elaborada, va a ser una gran sorpresa y nos vamos a quedar muy contentos de los resultados. Pero yo creo que ya estos resultados vienen, no conozco la exposición, pero con la expectativa, con el interés, con las muestras de cariño con las que se ha desarrollado, con el conseguir que, yo la verdad es que cuando la oferta me la propusieron, yo no me imaginaba 32 artistas que pudieran exponer obras en Cádiz desde esta índole. Entonces, yo creo que son muestras de que hay un cariño, una necesidad en Cádiz de cultura que desde el ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente se está cubriendo, pero hay otras asociaciones y otros colectivos que nosotros podemos colaborar con ellos que vienen a complementar de manera muy importante a lo que nosotros vamos desarrollando. Y yo creo que APCA en este caso es una de las asociaciones que más está aportando, a pesar de eso, como te decía, 15 meses de vida. 15 meses de vida, tuvisteis un estreno, como comentaba Pablo, que fue con aquel ciclo de conciertos solidarios en templos de Cádiz. ¿Habéis pensado en volver a hacer de nuevo, llevar a cabo esa experiencia? Sí. Fuera de lo que es en el ámbito de Navidad, porque comienzan este viernes, mañana el ciclo de enclave de Navidad, que organizan Ayuntamiento y Obispado de nuestra capital en su quinta edición, pero también son solidarios. Pero al margen de eso, ¿pensáis llevarlo de nuevo a cabo, Maripaz? Sí, tenemos el proyecto, hay que cerrar los fechos y tal, pero sí que estamos, hemos hablado con el Conservatorio de Música, con el director, y desde luego tenemos que cerrar fechas, pero queremos volver a hacerlo este año. Proyectos, me imagino que muchos, ¿no?, en la directiva de APCA, ¿no? Muchos, muchos. Lo que pasa es que, bueno, que no todo se puede llevar a cabo como nos quiere. Lamentablemente. Pero bueno, ahí estamos y cada vez, bueno, gracias también a la Junta Directiva, a todos, al excelentísimo Ayuntamiento que nos está apoyando también, y a los socios y colaboradores que nos animan para seguir trabajando y cada vez, pues, enfrentarnos a retos más complicados y difíciles, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que la oferta cultural en Cádiz es amplia y muy importante, yo creo que es una de las capitales medianas de provincia, pequeñas, como es Cádiz, con mayor oferta cultural por habitante. Quiero decir, miren ustedes, y eso como, pues tan fácil como, tenemos el espacio eco, tenemos el Centro Cultural Reina Sofía, tenemos el Museo del Títere, tenemos las puertas de tierra, tenemos el Museo Litográfico, tenemos tantísimos espacios expositivos, la Casa de Iberoamérica, permanentes y temporales, exposiciones, museos, actividades culturales, aún así, aún así, dicen que todavía falta mucho por ofertar culturalmente en Cádiz. Yo creo que siempre se puede hacer más, ¿no? La verdad es que somos bastante ambiciosos y siempre podemos hacer más, y bueno, lo que podamos aportar, estamos encantados de poder hacerlo con nuevos proyectos e ideas que a lo mejor son, algunas se desvíen un poco de lo, bueno, de lo tradicional, ¿no? No sabemos. Lo que sí es. Lo que sí es viendo poco a poco. Porque tampoco. Lo que sí es verdad, Pablo, es que de alguna forma salió a la luz, por así decirlo, la vena cultural de Cádiz, el interés cultural de Cádiz fue a raíz del 12, de hace dos años, con las fantásticas exposiciones que tuvimos aquí en la capital, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, esto es un bagaje. Yo creo que el 12 fue un culmen del trabajo de desarrollador. Pero ahí se demostró que nos interesaba mucho la cultura. Cuando tuvimos oportunidad, con la exposición de señores y pan, con todo lo que tuvimos aquí en Cádiz, de decir que estas cosas existen. Y ahí la gente se acostumbró a ir a museos, a exposiciones. Sí, sí, yo creo que sí. Y además, hay un detalle que se lo escuchamos a la alcaldesa muchas veces, y es cómo desde ser una capital, en este caso, pequeña, mediana, podríamos decir, de España, cómo desde los propios recursos de la propia ciudad se pueden conseguir las cosas. Yo creo que tenemos que agradecer, yo creo que también en nombre de Maripá, a los técnicos municipales y a los funcionarios municipales, cómo en todos estos lugares positivos que estoy desarrollando, hay unos funcionarios municipales en todos los ámbitos que aportan una barbaridad, que aportan todo su trabajo y que conocen qué es lo que están desarrollando y facilitan todo este trabajo. Entonces, este saber hacer, esta gran efeméride del 12, ese bagaje anterior, ha ido llevando a que la ciudad vea normal el que todos los lunes poder ir en el verano a un concierto de música clásica, o el ver normal, que a pesar de que nos encontramos en obra por toda la zona de la Alameda, el que pueda haber una exposición durante un mes y se sigan exponiendo a trabajo. O que tú hagas una oferta de una exposición o de un concurso muy específico, como el arte fenicio, y haya 32 personas en la ciudad con 43 obras que quieran elaborar ese trabajo. O que tú le ofertes a un centro educativo lo que es un taller dedicado fundamentalmente a la cultura, como puede ser el desarrollo o la visita del yacimiento Gádiz. Y te puedo decir que tenemos ya la visita cerrada hasta prácticamente junio del 2015. Es decir, es que hay una ansia, como tú bien me han dicho, de cultura en la ciudad, gracias a todos estos elementos que hemos desarrollado y al buen hacer de la alcaldesa que ha ido incentivando todos estos desarrollos, que yo creo que la ciudad está ya subida a un carro y no está dispuesta a bajarse. Es evidente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el espacio eco de la Alameda, concretamente el Paseo Carlos III, a la exposición permanente de los Costus, que nos pertenece a todos los gaditanos, es patrimonio de Cádiz, viene gente de todos los puntos de España que viajan especialmente a Cádiz para ver a los Costus, lo cual también es importante. Y en cuanto al yacimiento fenicio Gádiz, estas vacaciones de Navidad que comienzan mañana está todo lleno. O sea, no hay ni un solo hueco, ni un solo día para ver la exposición del resto fenicio de Gádiz, como decía Juan Pablo, hasta julio del 2015 está todo lleno. Sí, vamos, yo te hablo de la parte, podríamos decir, de alumno, ¿no? Es decir, que es que... Pero yo me refiero a las vacaciones de Navidad, en lo que son visitas de público, está prácticamente todo lleno. La verdad es que el yacimiento de Navidad es impresionante y desde el punto de vista de alumnado, es decir, se nos ha permitido que los martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana hay una sesión de día 11 que se va a desarrollar alumnado y entonces, por las solicitudes que tenemos, hombre, no te digo que esté cerrado hasta junio, pero es que ya quedan picos, es decir, porque es que ha sido tal la avalancha de solicitudes desarrolladas desde el mes de octubre que es impresionante. Esto yo creo que tiene que llevar a enorgullecernos de la ciudad que tenemos, de la esperanza que tenemos y como bien ha dicho Maripá, a no dormirnos las laureles y seguir proyectando ideas porque la sociedad no lo está prestando y en ello estamos. Es decir, hay que... Yo me encanta cada vez que voy a lo que es la Casa Iberoamérica cómo hay una actividad, hay un acto, hay algo en el ámbito cultural todos los días diferentes y cómo existe un público diferente para cada una de estas ofertas, pero todos los días hay una expectativa. El sábado vuelve a haber un taller de dibujo dedicado a los más pequeños y entonces vamos ofertándolo porque el último que fue, me parece, coloreo que también se desarrolló, que hubo también una entrega de unos premios por parte de la entidad, pues fue masiva la aceptación. Estamos hablando de talleres que se organizan fuera de horario lectivo con la visita de los padres, con el pasar una mañana allí, que yo creo que es muy importante. En el espacio eco también se desarrollan todo tipo de talleres que es también muy agradable, con lo que yo creo que nos tenemos que sentir contentos y simplemente seguir aprovechando lo que nos pueda faltar de estas asociaciones que con tanto cariño colaboran. Además, no sé si tenéis previsto, Maripaz, desde APACA organizar algo específico para los escolares, porque lo que habéis hecho este convenio es con universidades, pero desde el punto de vista escolar, bueno, ya con Pablo he hablado en alguna ocasión de los convenios que se han hecho y que permite que miles de escolares de Cádiz puedan visitar de forma regular dentro de lo que son actividades escolares que no extraescolares, espacios expositivos. Desde APACA queréis hacer algo parecido también a nivel escolar. Sí, también tenemos en proyecto varias cosas que, bueno, ya también... Que de momento no se dicen. Exacto. Se comunicarán en su debido tiempo. Es una forma también de llevar a los chicos la cultura. No todos estudian los libros en clase, ¿no? Y tú sabes bien eso, Pablo. Efectivamente. Es decir, estamos trabajando en ello, como le dice Maripaz, porque a ver si podemos hacer una labor de que a lo largo de los años puedan los chicos acercarse a la cultura. al arte, porque hay especialistas y personas trabajando en este ámbito, que lo mismo que existe un acercamiento al deporte por medio de los talleres deportivos que se vienen desarrollando desde el área de deporte, pues crear algún trabajo en este ámbito que yo creo que puede complementar la oferta educativa y desde el ayuntamiento vamos a intentar hacerlo, ya no para este curso, pero sí para cursos venideros con la colaboración de entidades como ASCA y otras entidades que vienen aportando ideas que son muy interesantes. Esta concretamente, Maripaz, esta actividad llega hasta el 23 de enero, creo que me has dicho, Correcto. Se inaugura esta tarde y se prolonga hasta el 23 de enero y recordemos el lugar. Evaluarte de la Candelaria a las 7. Me gustaría también hablar del ciclo de conferencias que comencé diciendo la de Eugenio Belgrano que será el 28 de diciembre a las 12 y media, no es una inocentada, aunque luego pueda parecer, pero la tendremos y hablará sobre el subsuelo de Cádiz. Luego, el día 15 de enero tendremos la, intervendrá don Juan Ramón Ramírez, que es el director del Museo de las Cortes. El día 16, a las 7 y media, ambas a las 7 y media, será don Juan Alonso de la Sierra, el director del Museo Arqueológico. Y luego, el día 22 de enero, la profesora Nibó del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, también impartirá una conferencia sobre el tema de los fenicios. Son todos primeros espadas dentro de la materia, ¿no? Hemos querido tener especialistas de primer orden y para poder aprender y profundizar más la historia de Cádiz desde los fenicios. Las conferencias también son en el baluarte de la canadaria. ¿Y comenzarán a qué hora? ¿Se me han sido de la tarde o...? Excepto el día 28 que es domingo, será a las 12 y media para aprovechar la mañana, ¿no? Que será agradable el poder después dar una vuelta o ir allí al baluarte. O cruzar allí a Reina Sofía. Cruzarlo, claro, a la Reina y bueno, entonces, excepto esa, las demás serán a las 7 y media. 7 y media de la tarde. Sí, en el baluarte. Y será hasta el 23 del mes de enero. Sí. Este ciclo que lleváis trabajando y preparando ¿cuánto tiempo? Pues varios meses. Esto no es trabajo de una semana, ni de dos, ni de tres. Yo me imagino, Pablo, que desde la delegación... Sí, dime. No, no, eso, meses de trabajo, decía. Yo supongo que decía también que desde la delegación de universidades, cuando se os propuso por parte de ACCA esta actividad, pues es algo, como hemos comentado anteriormente, que complementa perfectamente lo que es el conocimiento de la cultura fenicia y la cultura de Cádiz en general. Sí, efectivamente, es un complemento. En este caso también teníamos ilusión por desarrollarlo desde el ámbito universitario porque llevamos unos meses intentando trabajar con esas aulas de mayores que hay en la Universidad de Cádiz y queríamos ofertarle una serie de posibilidades que quizás complementara esa necesidad de seguir aprendiendo que ellos tienen. de hecho se ha intentado hacer hasta tal punto la complementariedad porque no sé si sabe que el aula permanente de universitarios que se está intentando quedar en la ciudad y que hablamos el otro día en la que a los alumnos de quinto de mayores que ya finalizan su estudio pues entonces querían seguir estudiando y entonces están haciendo esta labor en el centro de la Sofía y se ha puesto a las 7 de la tarde porque es precisamente a la hora que ellos terminan en el Reino de la Sofía esos estudios porque ellos querían asistir a esta inauguración entonces estamos intentando acercar lo máximo posible y tú has dicho trasladarnos de evaluarte a Reina Sofía en este caso la inauguración va a ser y no lo habíamos hablado es curioso es curioso entonces porque lo que estamos intentando es eso es decir todo lo que pueda ser complementar aprender cultura y también seguir ofertando a los ciudadanos a los gaditanos que tantas ganas que tienen de aprender en este caso a los más mayores todo el ámbito gaditano pues yo creo que es importante seguir desarrollándolo desde la ciudad entonces nosotros vamos a ir a las 5 de la tarde que hoy se clausura ese ciclo y cuando termine ese ciclo todos los que puedan nos vamos a acercar a la inauguración de esta exposición que recordemos será a las 7 de la tarde en el baluarte de la Candelaria hoy jueves día 18 además es una un día va a estar tranquilo bonito casi de invierno en Cádiz pegaditos al mar con una temperatura ideal y además el lugar es cerrado evidentemente en el baluarte de Candelaria es el salón el gran salón que hay dentro entrando a mano izquierda en el baluarte de Candelaria desde hoy y hasta el día 23 del mes de enero en este ciclo que por cierto yo no sé si no me acuerdo se titula como Feniarte es verdad el concurso de artes plásticas se llama Feniarte y que como su nombre indica pues versará sobre los fenicios ahí se engloba la exposición el concurso de obras las conferencias absolutamente todo y las otras exposiciones que bueno también antes olvidé decir que intervendrá Antonio Sillero con tirar de hilo que es una una técnica muy desconocida y que todos aquellos que vayan por el baluarte lo podrán ver trabajar en situ ¿qué es eso? sí es muy curioso es una técnica que va pegando hilos muy minuciosa y muy detallada pero bueno eso ya mejor que lo vean y lo aprecien en directo porque la verdad es que es un trabajo ¿y eso cuándo va a ser? enorme estar allí también ¿ah? ¿va a estar allí? sí sí va a estar allí todo el mes además trabajando en las casas matas sí correcto realmente curioso bueno no hemos hablado del baluarte de Candelaria bueno que se ha convertido del museo del NA como se le conocía popularmente en Cádiz de algo que fue construido en su momento no sabemos para qué pero que se ha convertido en un espacio multiuso cultural en Cádiz de primera magnitud efectivamente bueno de hecho tenemos que agradecerle a lo que es todo el ámbito de la cultura el que nos haya buscado un cueco y que nos haya permitido desarrollar allí porque yo creo que es que hablando con este caso con el delegado con Alejandro Valera es que no encontrábamos momentos para poder desarrollar pero gracias a la voluntad de todos se ha podido encauzar en un punto para aprovechar este espacio es decir porque claro una exposición de este ámbito donde colaboran tantos colectivos y tantas entidades no podía ser para pocos días entonces había que buscar al menos un mes para poder desarrollar la exposición pero es que era prácticamente imposible y estamos en invierno y estamos en invierno bueno pero es que yo creo que no puedo hablar de ese tema porque no es conocido por mí pero todas las exposiciones y todos los lugares positivos prácticamente tienen cerrado todas sus exposiciones a lo largo del año 2015 con que encauzar un punto y encauzar además un proyecto en este caso que era muy ambicioso porque ocupa todo el baluarte de la Candelaria pues era bastante complicado pero gracias al buen hacer de todo a la colaboración de los técnicos pues se ha podido montar en un tiempo récord con lo que ha facilitado el que no necesitar un tiempo excesivo previo y se ha podido buscar ese momento que que se pretendía y era suficiente para lo que este proyecto si por supuesto desde APCA queremos agradecerle al área de cultura a los técnicos y sobre todo también a la directora Doña Lola Garrido que bueno nos ha brindado su ayuda y no solo eso sino también nos ha facilitado la labor y nos ha hecho sentir como en casa ciertamente el baluarte de Candelaria es un lugar que uno se bueno pues se predispone a que sea para actividades del verano el buen tiempo primavera porque tiene una parte la mayor parte está al aire libre pero también tiene partes cubiertas las casas mata y el salón principal pero en invierno también hay actividades desde zambombas de cofradías de navidad que se celebran en diciembre hasta la feria del libro que es en mayo pasando por los jueves flamencos los martes de carnaval durante todo el verano actividades dentro del festival de jazz que es en septiembre o en octubre en definitiva es difícil muy difícil el festival friki el festival friki que también se celebra allí que friki el manga también el manga también este año que friki no es ningún insulto al contrario no al contrario el friki califica y valora a la persona que tiene una cierta física no no es verdad es así quiero decir con esto que cualquier fin de semana del año cualquiera es complicadísimo encontrar un hueco para poder conseguir el barbuarte de candelaria que se ha adaptado perfectamente dada su perfecta ubicación y además su distribución con las casas mata ahí están desde la semana fashion en junio de mi vestido azul creo que es de moda que también tiene lugar en el barbuarte de candelaria quiero decir con esto que habéis escogido un lugar idóneo sí idóneo que es muy adecuado a dos metros del centro comercial en este caso de Cádiz nunca mejor dicho por el caído de las navidades se escapa en un ratito ese oasis se vuelve otra vez a la vorágine del comercio y se pasa fenomenalmente bien ¿no te parece? por supuesto estamos muy contentos y pensamos igual que es un lugar muy adecuado para poder exponer las obras y que los artistas también nos enseñen porque la verdad es que hay una calidad muy alta y el jurado lo va a tener bastante complicado me has dicho que son casi 40 obras 43 obras 43 obras y 31 artistas y 31 artistas a los que le tenemos que dar las gracias por la respuesta que han tenido yo creo que eso va a pedir una segunda edición en Maripaz yo pienso que sí nos han transmitido mucha ilusión la verdad y eso nos ayuda a seguir trabajando el ver esa respuesta y esa ilusión cuando nos traían las obras de pensar oye que esto y lo otro como va a quedar entonces eso la verdad es que reconforta el trabajo y no nos importa nos encanta pues ya lo saben a partir de hoy y hasta el 23 de enero FENI Arte en el Baluarte de la Candelaria organizado por la asociación APCAE en colaboración con la delegación de universidades de a su vez la delegación de enseñanza del ayuntamiento de Cádiz que pretende acercar a través de otra forma de verlo lo que es el arte fenicio la cultura fenicia el conocimiento de nuestros orígenes a través de estas actividades dentro de FENI Arte hoy 7 de la 6 y media 7 de la tarde inauguración en el Baluarte de Candelaria y una serie de actividades que se van a prolongar con conferencias con exposición permanente de las obras también con talleres que van a tener lugar en las Casas Mata hasta el 23 del mes de enero y ya vendrás a contarnos más sobre esa segunda también edición de ese concierto o festival de música que queréis hacer siempre porque eso es una asociación sin ánimo de lucro y únicamente lo vais a hacer favorable aquí en Acáritas a comedores sociales alguna todavía está por determinado pero será importante y cuando llegue su momento que me imagino que tendrá que ser después de la cuaresma porque está música en cuaresma me supongo o sea que es que hay muchas cosas queremos también agradecer a los miembros del jurado porque quienes han formado parte del jurado por cierto pues tenemos al subdirector de ahora mismo director en funciones de la escuela de artes Juan Gandón también Regara y Nández que son la parte de fotografía dos excelentes fotógrafos Rafael Martínez Rafael García Ramírez Regara Regara exacto y luego pues también tenemos a González Rey que es bueno un orfebre también la idea a Guillermo le van pareciendo a todos porque desde nuestra vida Luis González Rey es imaginero 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 y luego también Francisco Javier Giraldo también también va a ser parte del jurado son los miembros del jurado como se suele decir lo mejor de cada familia porque son unos todos expertos totalmente expertos de cada uno en su materia un jurado auténticamente de lujo para calificar esos el día 20 será la deliberarán será cuando el jurado se reúna para deliberar y el día 23 la entrega de premios en la casa de Iberoamérica en la casa de Iberoamérica el día 23 la entrega de premios a las 8 y seguidamente perdón dime dime seguidamente pues los alumnos del conservatorio nos van a interpretar también un concierto de música de cámara no os priváis de nada habéis hecho un programa completísimo Maripaz González responsable representante de ACA para llevar a cabo esta se supone que va a ser primera porque va a tener que haber una segunda edición de Feniarte que hoy se inaugura en el Valhuarte de Candelaria a partir de las 7 de la tarde y se va a tener un colofón si se espera que sí que qué no que sí que habrá una segunda se supone que sí porque público seguro que va a acudir sin duda alguna como ha ocurrido cada vez que se ha convocado una actividad de estas características así que tendrá su colofón en la Casa de Iberoamérica yo creo Pablo que satisfacción al máximo sí, sí, satisfacción y la verdad es que poder dar respuesta a estas peticiones de entidades y asociaciones que tan buenas han tenido pues siempre una alegría y el poder llevar a nuestra ciudad y a todos los interesados en la cultura otra nueva oferta cultural pues la verdad es que esta es nuestro máximo orgullo pues genial Maripaz muchísimas gracias por haber estado aquí volverás más adelante para que nos cuentes lo de la música y cómo ha ido un balance de Feniarte y enhorabuena por todo lo que hacéis en pro de la cultura muchas gracias a todos y de nuevo gracias y también a ti Pablo, Pablo Chávez concejal de educación y que también representa a la delegación de universidades con quien se ha firmado este convenio de colaboración por lo que es como decíamos al principio una aportación más a lo que es el conocimiento del origen de Cádiz Guillermo gracias por habernos invitado y a poder mostrar esta nueva aportación al trabajo de nuestra ciudad enhorabuena y a ambos si nos veo felices fiestas y que el 2015 tiene que ser sin duda alguna mejor que este que estamos dejando atrás muchas gracias nueve de la mañana veintitrés minutos un poquito de música medio tranquila medio poniéndonos en marcha para esta hora de la mañana de la mano de una gran voz que suena ya que es Leona Lewis hasta ahora